Finaliza el partido entre el Celta de Vigo y el FC Barcelona, partido con bastante polémica arbitral, partido que se ha conseguido llevar el FC Barcelona por 1-2 con un gol en los últimos minutos de Robert Lewandowski de penalti, que es donde ha venido toda la polémica. También el Celta de Vigo se llevaba quejando todo el partido de muchas faltas que no se le han señalado y la verdad que ya sabemos cómo es el nivel de arbitraje de la Liga. Donde ha llegado la máxima polémica arbitral es con el gol de la victoria del FC Barcelona en ese penalti que en mi opinión sí que es bastante claro, pero la polémica es porque cuando ha lanzado Robert Lewandowski ese penalti lo ha parado Guaita, pero se ha adelantado por lo que el árbitro ha decidido repetir el penalti. Robert Lewandowski a la segunda sí que ha marcado, pero en el Celta de Vigo se quejaban de que había hecho una paradiña, algo que a día de hoy no se puede hacer en el fútbol. También se adelanta un jugador del FC Barcelona cuando Lewandowski marca el gol de penalti y este penalti sí que han decidido no repetirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!